Música Marché y regresé a buscarte la vida mía Y no te encontré, qué mala suerte tenía Amor, amor, si no escuchas de mí Tu corazón no me puede estar ahí Todo el rencor y el amor pide Alegría y amor, sólo hay en mi corazón Vaya alegría y amor, sólo hay en mi corazón Me dice, me fui Porque cada día estoy usando su vida sin ti Con invierno sin verano Pero al saber que el mundo regresará Mi corazón sabe quitar toda tu vida Todo el rencor no olvides Alegría y amor, sólo hay en mi corazón Vaya alegría y amor, sólo hay en mi corazón Música Me cumple por ti En mi amor, sólo hay en mi corazón Me llaman de ti ¿Dónde te hayas que seguir? Amor, amor, si no escuchas de mí Mi corazón no dio las puertas para mí Todo el rencor y el amor, sólo hay en mi corazón Alegría y amor, sólo hay en mi corazón Vaya alegría y amor, sólo hay en mi corazón Vaya alegría y amor, sólo hay en mi corazón Vaya alegría y amor, sólo hay en mi corazón